El Evangelio según San Juan Queridos hermanos, estamos celebrando este domingo quinto del tiempo de cuaresma. Vamos a leer el texto del Evangelio que la Iglesia nos propone para meditar en este día. El Evangelio según San Juan. Entre los que habían subido a adorar durante la fiesta, había unos griegos que se acercaron a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos se lo dijeron a Jesús. Él les respondió, Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no está apegado a su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga, y donde yo esté estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada, y qué diré, Padre, líbrame de esta hora, si para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras, pensaba que era un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, Esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya estamos celebrando la última etapa de este tiempo, ¿cuál es mal? El próximo domingo, ya es Domingo de Ramos, iniciamos ya la Semana Santa. La lectura del Evangelio del día de hoy ya nos presenta a Jesús preparando el camino de la salvación universal. Estos griegos que vienen a hablar con Felipe, para hablar con Jesús, no son más que la representación de los pueblos paganos, a los que Jesús también viene a llamar. Pensemos que el pueblo judío era el pueblo de la elección, el pueblo al que Dios había revelado y el que era su propiedad, su posesión. Y los israelitas se sentían así, como la propiedad de Dios, que solamente ellos eran salvos y todos los que estaban excluidos, los pueblos paganos, quedaban fuera de la salvación. Sin embargo, la universalidad del mensaje de salvación de Cristo llega a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que es lo que harán los apóstoles. Los apóstoles, en primera instancia, irán a predicar a las sinagogas, a los judíos, y cuando estos no escuchen el mensaje de salvación, irán a predicar a los paganos, a los gentiles, a aquellos pueblos venidos de la gentilidad, que no pertenecían al pueblo judío. Estos griegos que vienen y le piden ver a Jesús, representan a todos los pueblos paganos. Nosotros, en realidad, que no hemos nacido de una estirpe judía, y que, sin embargo, hemos escuchado el mensaje de la salvación, ese mensaje que nos trae Jesús. Jesús, aprovechando la pregunta de Andrés y de Felipe, les dice que es necesario que Él muera, que va a llegar el momento de la glorificación. La glorificación de Cristo es su muerte en la cruz. Por eso es necesario que el grano muera, la semilla muera en la tierra para que dé fruto. Es necesario que Cristo muera para redimirnos, para salvarnos. Este es el camino de la cruz, el camino de la salvación. El camino que es muy difícil de abrazar y de aceptar, porque implica la renuncia a nuestros gustos, la renuncia a nuestras cosas, la renuncia a nuestra propia voluntad, para ser la voluntad del Padre, para ser la voluntad de Dios. Como Adán y Eva, en el paraíso, podían gozar de todo lo que estaba y de todo lo que tenían, y de una sola cosa no podían, que era el árbol donde estaba la fruta prohibida, y ellos quisieron hacer su propia voluntad desobedeciendo al plan de Dios, y en vez de encontrar la felicidad, encontraron la amargura, la muerte, y esa rebeldía para con Dios. Cristo viene a rehacer eso que ellos no pudieron realizar. Y el camino de Cristo es el camino inverso. Si Adán y Eva desobedecieron, Cristo obedece. Si Adán y Eva prefirieron lo fácil, el camino ancho, Cristo elige lo difícil, el camino angosto. Si Adán y Eva renunciaron a la cruz para ser felices, Cristo abraza la cruz para enseñarnos dónde está nuestra verdadera felicidad. La muerte a las cosas del mundo, a nuestra propia voluntad, es lo que nos abre el camino a la vida eterna, a la redención auténtica. Por eso Cristo, ante la inminencia de la pasión, le comenta a los apóstoles, ¿qué diré al Padre? Padre, líbrame de esta hora, si para esto he venido. Cristo se ha encarnado para redimirnos, para salvarnos, y para salvarnos muriendo en la cruz. Este es el camino que nos enseña el Señor. Y en este camino también nosotros tenemos que encontrar aquello que llena nuestra vida. En esta sociedad que hoy nos toca vivir, esta sociedad en la que parece que cada vez se pondera más el exponer o decir lo que uno siente, y parece que está bien decirlo claramente, Jesús nos enseña que no toda nuestra vida es hacer lo que nos parece, lo que nos gusta, sino que muchas veces debemos cumplir el deber de otro. El deber de Cristo era hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra, y ahí se realizaba el misterio de la redención. Fíjense, el Evangelio termina diciendo, cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Jesús es el levantado en alto en la cruz. Y la cruz nos atrae, la cruz nos redime, la cruz que es un signo de muerte se ha convertido en nosotros en un signo de salvación. Y esa es la cruz que nosotros tenemos que abrazar, y esa es la cruz que nosotros tenemos que buscar. No lo que nos propone el mundo, este mundo alejado de Dios, que parece que uno es más auténtico mientras más hace lo que siente. Pero claro, hay muchas cosas que tenemos que hacer y no las sentimos. Uno tiene que ir a trabajar, a veces no tiene ganas porque está cansado, está, bueno, dolor de cabeza. Y uno va a lo mismo porque tengo responsabilidades, asumí responsabilidades. Tengo tal vez una familia, una esposa, tengo hijos, y tengo que ir a trabajar. No puedo simplemente decir, no, no tengo ganas, y entonces como me gusta hacer lo que siento, no voy a ir a trabajar. Tengo que cumplir mi deber, y lo cumplo y lo ofrezco. Por eso no está bien lo que el mundo nos dice y nos sugiere, de hacer siempre lo que sentimos, porque ese camino es muy peligroso. Puede ser que haya cosas que sean buenas, pero puede haber otras que no sean buenas. Y en gustos es tan variado y a veces tan incierto que nosotros podemos terminar, si nos guiamos con este principio, podemos terminar haciendo cosas malas. Las cosas muy malas, que no solamente nos alejan de Dios, sino que destruyen nuestra integridad como personas. Jesús nos enseña que no tenemos que hacer lo que sentimos, sino que tenemos que hacer lo que debemos. Y aquí radica esencialmente la clave de nuestro ser cristiano. No hacer lo que sentimos, sino lo que debemos. Tenemos aquello que es nuestro deber, aquello que tenemos que cumplir, aunque no nos guste, pero es nuestro deber. Hemos asumido una responsabilidad y tenemos que cumplirla. Si todos hiciéramos esto, sería muy distinto el mundo. Pensemos cuántos cristianos llevan a sus hijos a bautizar, y después, y se comprometen ante Dios para educar cristianamente a sus hijos, y después renuncian a esta educación, renuncian a este deber que han asumido ante Dios. Y pensemos cuántos de nosotros hemos recibido la comunión, la confirmación, y sin embargo, y hemos asumido personalmente esto, quiero recibirlo a Jesús, quiero hacer la confirmación, y después termino diciendo, no, me obligaron, no, yo no quiero hacer, no me gusta, no lo siento. Terminamos renunciando a nuestro deber. El ejemplo del trabajo y tantas otras cosas. Si yo saco un celular o algo en cuotas, me dan el producto y yo me comprometo a pagarlo. ¿Qué pasa si yo no pago más? Me retiran el producto. Me dicen, mire, usted no pagó, pagó una sola cuota, así que devuélvame el celular. Y así es simple. En las cuestiones económicas es así. Y uno no hace lo que siente, sino lo que debe. Debo pagar. Debo pagar los impuestos. Debo pagar lo que debo. Y esto lo debemos hacer porque si no, claro, nos terminan sacando. Estos principios que tal vez en el orden económico lo entendemos también, ¿cuánto nos cuesta aplicarlo en la vida espiritual? Ah, y este domingo no tengo ganas de ir a misa. No me da ganas porque no, está feo, no me gusta, está frío, está lloviendo. Tengo ganas de quedarme más en la cama, de hacer mis cosas, de ver una serie. Y a Dios enseguida lo suplantamos por cualquier otro motivo totalmente insustancial, totalmente superficial. Jesús muere por nosotros en la cruz. Nos enseña el gran misterio de la redención. Nos enseña dónde está realmente nuestra felicidad. Nuestra felicidad está en hacer un sacrificio para obtener la gloria del cielo. Si uno quiere conseguir una corona humana a través de un deporte, tiene que hacer muchos sacrificios. Esforzarse mucho para después llegar a compartir y ganar y tener ese trofeo. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Que este caminar en este tiempo, cual es mal, nos ayude a centrar nuestra mirada en aquel que es nuestro Redentor. En aquel que nos dice que es necesario que el grano que cae en tierra debe morir. Morir a sus propios gustos, morir a su propia voluntad para ser la voluntad del Padre. Para ser lo que Dios ha trazado desde toda la eternidad. Y es el camino que nos conduce a la verdadera felicidad. Es el camino que nos hace verdaderamente libres, verdaderamente auténticos. El próximo 25 celebramos la Anunciación de la Santísima Virgen María. Recordemos que la Anunciación es cuando el ángel viene y le anuncia que va a ser la Madre de Dios. La Virgen acepta y se realiza la encarnación en el Seno Purísimo de María de nuestro Señor Jesucristo. Esto sucede nueve meses antes del 25 de diciembre, 25 de marzo. En este día también recordamos al niño por nacer. En la parroquia vamos a celebrar una Santa Misa pidiendo especialmente por todas aquellas madres que están embarazadas. Vamos a hacer una bendición si hay madres presentes pidiendo para que el Señor María Santísima y en este año muy particularmente San José bendigan a estas madres, bendigan a sus niños en el vientre para que en ese lugar tan precioso que es el seno materno siempre se proteja la vida y no como lamentablemente las políticas de cada vez más países como el nuestro que han aprobado esta ley nefasta del aborto que atenta contra la vida de un ser humano inocente en el mismo seno materno. Que pasen un hermoso domingo, que la Virgen los ampare, los proteja, les conceda las gracias que más necesitan. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.